Todo empezó en Culiacán Íbamos para los tacos Nos pegaron en la izquierda Del lado del pasajero Y el c*** se dio a la fuga Y lo fuimos persiguiendo ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Le aso la amarilla de allá por Culiacán en los sucesos que pasaron! ¡Suscríbete al canal! El primer story time Bueno, se puede decir El primer story time con sus amigas las marías Ustedes ya saben qué rollo Si nos siguen en el Facebook En el Instagram En el Instagram personal acá de María Teresa O en el Instagram de las marías O en el... No, se fue en el Instagram de las marías también Se platicó por ahí La raza supo algo que sucedió allá Por lo que se me dio Yo ni sabía qué rollo la gente ya sabía Este, qué estaba pasando Lo sucedido El atraco Lo queremos platicar aquí Porque ya hay varios mensajitos Nunca lo aclaramos Nunca dijimos bien qué pasó Muchos se quedaron con la duda Nos mandaron muchos mensajes A mí me mandaron muchos mensajes Y yo ni sabía qué onda Yo tengo varios mensajes ahí sin contestar Así es, entonces Vamos a aclarar lo sucedido Vamos a aclarar ya de una vez por todas Este, todas sus dudas De esa tarde allá en Culiacán, Sinaloa De lo sucedido De lo sucedido Así es, lo vamos a dejar ya Con la paz Para que ustedes ya sepan Lo que realmente pasó Esa tarde allá en Culiacán, Sinaloa Yo la verdad No soy el personaje principal Hay dos personajes principales En esta historia Así que se lo voy a dejar aquí A mi Beatriz Para que lo explique Yo voy a explicar de mi lado Porque estamos separadas Estamos separadas Estamos separadas Así como cuando estuvimos en la voz, kids Así Estamos separadas Entonces yo nomás Les voy a contar más o menos Este, lo que yo viví Cómo lo, cómo lo viviste Cómo lo miré yo Tu lado Mi lado de la historia Así es Así que vamos a empezar con este video privado Recuerden, ya saben ustedes qué rollo De comentar, darle like Este Y sí, porque ¿saben qué? En el último video En el último video Porque hicimos malas palabras En el corrido de la muerte de Julio Oliva Beltrán Este, YouTube se subió ese video Entonces no lo lanza ¿Saben cómo? Sí, el algorímetro El algorímetro Del YouTube No lo lanza el video Porque salen malas palabras Y así Y quito los comentarios Y todo eso Entonces Ay, es delicada Se los encargamos La neta Le eché muchas ganas Va a pedir mucho Para subir ese video Y que YouTube Me haya hecho eso No está chido No está chido La neta Así que creo que Lo va a subir a Facebook La neta Lo diría de subir a Facebook Todo comenzó Cuando íbamos saliendo aquí en Oales Íbamos un presente Con tu hijo Salimos a las 4 de la mañana Salimos a las 4 de la mañana Le dije a Marisabel Me siento rara Le dije La neta Lo que es Me siento rara No me siento de este mundo Era Marisabel Me dijo Pues que te fumaste Y yo Yo soy niña de Dios Ok Yo no hago eso Esas son cosas del diablo Y el caso es que después Pues ya íbamos Íbamos a ir en la carretera Bueno El caso es que íbamos a Hermosillo A comer birra Hoy nos encontramos Nada más y nada menos Que en carretera Rujo a Pulichi Town Juliaca Estaló Ahorita estamos aquí En Hermosillo Sonora Agarrando pilas Ya comí Hermosito No pude comer Me sentía muy rara Mi estómago Se sentía así como Como cuando sientes Tu un perro ¿Qué algo va a pasar? ¿Qué algo va a pasar? ¿Qué algo va a pasar? Hasta hay un pinto de boca Se ha pasado Frenas de ¡Ahhh! Es que no tienen señal Te lo llevas Te lo llevas No tienen señal No el de mi mamá Estuvo peor Ese Estuvo bachita Ese Ese le hice Ese le hice Ese pego en el techo ¡No! 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 Hay una marca Aquí en el techo Fren ¡No! 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 Bueno hay varias partes Aquí en el techo Llegamos Llegamos como a las A la una, ¿no? A Culiacán Llegamos a la una Llegamos a Culiacán Teníamos una entrevista Dos Llegamos Dos Entonces ahí estábamos Nosotras bien pilas De que buscando la Llegamos y maquíamos bien rápido El wifi Y todo Ya estamos en las entrevistas Así Recuerdo que yo le decía Marisa Me siento rara Me siento rara Recuerdo que esa entrevista O sea La verdad Peor entrevista de mi vida Hasta terminé la entrevista Y yo dije ¡Qué cringe! ¡Qué cringe! Me doy Y ya el caso Es que Es que sí pasa Pasa Sí, sí pasa El caso es que ya Estábamos en una entrevista Y yo sudando Y no era el calor De encima Porque está el aire Y yo sudando Así Horrible O sea Como que te ibas a enfermar O algo así Y traías Ay, dije Es coronavirus No era coronavirus Nora, no, pedia que sea en Culiacán Fíjese que hay una entrevista Que la transmiten De ahí de Culiacán Pero ustedes podían ir al estudio Podían estar más dinámica Y más todo Y me dijo A huevo que sí Y yo así Que no Mírame No No tengo ganas de ir No tengo ganas de ir Y a mi mamá así Y a mi mamá así Vamos a ir Vamos a ir Porque vamos a ir Y yo así Segura Y mi mamá así Vamos a ir Casi me llevaba De la suerte Y la mamá dice Pues qué tal Y a mi mamá Qué tal Ya estamos aquí Es que Y luego Nosotros bien entronas Y luego Nunca me rajo Se estaba rajando ahí Sí En pleno Culiacán Y eso no Sí No, eso no Es que sí No, lo ha ido rajándome El caso es que Yo le decía Es que me duele el brazo Y yo le decía Me duele este lado Del cuerpo Me duele Y ella me decía ¿Qué pasó? Dormiste arriba de tu brazo Ah Dormiste más Me duele O sea que venías manejando Mucha gente Te casaste manejando Ajá No, no, no No es esto Me duele O sea me duele Literal O me hechizaste O me vas a suar No sé qué vas a hacer Pero me duele Y el caso es que Llegamos a la entrevista Y iba de un genio Iba de mal humor Y ella habló viendo La María Teresa Aquí en estos momentos Anda de mal genio Ya por fin llegamos A Cuyacán Después de pasarnos Veinte topes Ya estamos aquí La María Teresa Ya viene Derotada Pero ya estamos aquí En la segunda entrevista Y la María Teresa Acá que alguien Le dedo Y que no sé qué Le echaron el... Yo te eché loco Yo te lo eché Yo te eché loco ¿Por qué te dale el dedo? Porque venía manejando Y que no sé qué Y que bla 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 Aquí vemos a la María Teresa A llorar Desesperadamente Anda de muy mal Anda de mal humor ahorita Esta es la María Teresa De mal humor Verás Y luego me duele Este dedo Ah sí Me duele Todo así Desde Todo así Me duele Y no sé por qué Y el caso es que Ya hicimos entrevista Yo súper rara Ya cuando salimos Dice mi mamá No pues traigo mucha hambre Yo también Dijo la María Teresa Yo también Pero ya quiero estar en el hotel Porque la verdad Tengo cansada Estoy haciendo la orden Por el Uber Eats Y que me dice Tu pago No ha sido aceptado Y yo ¿Cómo que no ha sido aceptado Mi pago? O sea Y pues digo A mi mamá Pues no, no, no No se hizo No se armó La machaca No sé qué vamos a ver Entonces Ya agarramos La avenida Obregón Por donde está el hotel Entonces dice mi mamá No pues saben que Ya para no batallar De regreso Y así vamos a dejar A la María Isabel Que ella se relaje Pero vamos a ir por unos tacos Primero Entonces a mí me dejan En el hotel Ya estoy en el hotel Yo o sea Tranquila Pero luego Me entró una ansiedad Me entró una ansiedad Y me puse a limpiar Y me puse a limpiar Y me puse a limpiar el cuarto No haya cochinero Saben cómo acabamos de llegar Y yo Acomodando las cosas Y yo dije Voy a acomodar el maquillaje De mañana Y todo esto O sea Me puse así bien No sé Me entró una ansiedad En eso Por un boulevard Y así Y mamá Pues vamos a eso Y vamos por el boulevard Cuando de repente Y yo recuerdo Lo único que recuerdo Es que ya cuando volteé Ya nomás vi el carro así Así Lo único que yo alcancé a hacer Fue decir ¡Mamá! ¡Esta s**a! Me pega el carro Y mi mamá Lo único que recuerdo Es que se agarra Del volante así fuerte Y ya Cuando ya abro los ojos Y yo Escucho un empate Y yo así ¿Qué pasó? Y mi mamá Así de que Se está yendo Dijo Y yo Pues ¿Qué hacemos? Y ya rápido Nos saca el celular Yo iba por el Instagram Y ya por el Instagram Y estaba viendo videos De Michael Jackson Y Y mi Mi Primer reacción fue O sea Sacar la cámara Irme en vivo Y Y ya ¿Sabes cómo? Y me fui en vivo Y yo Pues nos acabamos de chocar Vamos atrás del carro Por si algo nos llegara a pasar Pues aquí se va a quedar todo Y así ¿No? Yo bien Parecía de película O sea En la de esto Yo me sentía así Estaba haciendo fibis Capi furioso ¿Saben cómo se han hecho un reportado Colacán No había autoridad No había nada Yo Yo era la autoridad Yo era la que Y me metí al Instagram Y dije Voy a sacar cura Ahorita Le voy a dar mi request Y dije A ver con qué vamos a Salimos ahorita Y ya que me meto Yo nomás miro de que La calle pues Pero o sea It's freeze frames No se está moviendo Y nada Y los comentarios De que ¿Qué pasó? Y yo de que Pues ¿Qué pasó? Y yo Güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea Yo no sabía Sí pues imagínate Hasta que no se ha hecho nada Así es Todo lo que está pasando Hasta que me marca mi hermano Y me dice Ey ¿Qué chocaron? Y yo ¿Chocaron? O sea ¿Qué pasó? Entonces ya que Estoy en el speaker Con el Raúl Y el Raúl me dice Sí es que chocaron Y que no sé qué Y yo de que ¿Dónde chocaron? Algo tenía que haber sucedido Y chequeé mi casa Y chequeé mi cuarto Y nada Y este carro pues Le valió Le valió Y hasta se metió En sentido contrario Y la gente le gritaba Y le decía Oiga párese Párese Lo único que pues Alcanzamos a agarrar Pues fue las flacas El tipo de carro Y todo eso Y ya Pues nosotros Íbamos atrás del carro Y en una de esas celdas Ya no supimos A dónde fue Pero nosotros Dimos una izquierda Y ya de ahí Lo perdimos Y cae La coincidencia La ironía Que donde ya Perdemos el carro Pues ya le seguimos dando Y nos encontramos Unos tacos Y el caso es que El caso es que ya Mi mamá se baja Y ya en eso Está marcando La aseguranza Y ya pues La aseguranza No pues ahí Los miramos en el hotel Para hacer la evaluación Y lo que sigue El proceso Dejarlo El proceso El caso es que ya Agarramos nuestros tacos Por fin Después de 15 minutos De persecución Agarramos nuestros tacos Y ya Llegamos al hotel Y yo pues Bien aguitada Cuando me bajaba Del carro Y yo Ya miraste la Dije yo No pues De la neta No le pasó nada O sea Yo miraba así Y yo No le pasó nada Me bajó el carro Y todo así Chocado Y yo Chau Chau Luego dices No 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 nos pasó nada Fue material Se puede arreglar Le hubiera dorado Al perro ese Que no para Estar ladrando Oye Time out Estamos grabando Time out It's close Cada vez que yo estoy Estoy emocionada Porque ya había llegado La maestra En la madre Con los tacos O sea Dije Ya vienen Ya vienen O sea Y dije yo Los tacos Llegué yo Aquí son los tacos Bro Después de un choc Y la maestra Sí Sí Se pudo Una persecución En curiacán Y yo le agarré Las placas No se paró No se paró Pero Le agarré las placas Y se te dice Bendito iPhone 11 Que tiene el zoom Así a todo lo que Que uno va en plan De trabajo Pues si uno quiere Ir a sacar el trabajo Y hacer lo que tiene que Hacer Entonces vas con muchas pilas Vas con muchas pilas Ajá Y no te puedes Dejar caer Por algo que Se va a solucionar Eventualmente ¿Saben cómo? O sea No es algo que Que va a quedar ahí De por vida Entonces Creo que Por esa parte O sea Siempre hemos sido Pues positivos Positivos De hecho hay que No, son cosas que pasan Son cosas que pasan Son riesgos Son riesgos Que corres Dar el millón Tenemos que estar Trillion Trillion Y el caso es que Pues sí Duré varios días Sin poder comer bien Yo también Adelgacé Lo voy a aceptar Yo también Adelgacé Es que menos secó la tripa Se me secó la tripa Por el susto Y el caso es que Pues la verdad Sí hubo varios días Que no comí bien Porque andaba muy asustada Más triste Todo Es que por andar asustadas No comimos bien En Sinaloa Pues si todo Está bien En Sinaloa Y cuando nosotras Regresamos a Sinaloa Regresamos llenitas Ajá Así coloraditas Cachetonas Pero esta vez Con salvavidas Y todo Pero esta vez Regresamos Así Desnutrir Desnutrir Nos faltaban Unas como Es de mitóqueda Más maíz Más maíz Lo único que quiero decir Les plias Es que Cuando se suban al carro Pues recuerden De ponerse cinturón De pescinarse Y pues Nada Usar cinturón Es muy importante Usar cinturón Andar al cien Andar al cien No andar bajo Ninguna influencia Así es Hay que tomar en consideración Pues que El carro es un Un arma Es un arma El negro Ajá Cuando lo manejas Y así O sea Van otras personas Familias Alredores tuyos Entonces Nada más hay que andar Al cien Es al millón Digo Al millón Al millón Y recuerden Puro para adelante Nada para atrás Muchas gracias por ver otro video Recuerden darle Like Comentar Compartir Subscribirse Y nos vemos en el próximo video Ples Este Ya vayan dejando sus preguntas Porque el próximo video La María Teresa va a estar contestando Todas sus preguntas Así que ya vayan Las dejando aquí en los comentarios Y nos vemos en el próximo video Ples ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.